¡Fuí! Y en su mano muy poco duró, una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor y mis errores reconocí Pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió hasta el alma, eso me llegó Terminó y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Y uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Mi libro por flor, ballena Puro sentimiento con el corazón Sabroso Llenaré de silencio en mi soledad Hay dolor, donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo ya no es igual Los dos, señor Los dos, señor Yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quieran Que uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno no da la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Y니까 Gracias